hola a todos y a todas vamos a continuar con un nuevo capítulo de crash bandicoot 2 cortex ataca de nuevo déjame decirles que si les gusta el vídeo pueden darle clic en el botón me gusta y suscríbete si a la primera vez en el anterior capítulo ya hemos completado un nivel bastante difícil por no decir de más es el nivel de la ruina del cual me puso nervioso con esos tornillos girando más que todo y esas estatuas con cara de gorila que escupían fuego y un gorila que tiraba troncos al final de la del nivel pero logré pasarlo con los games oves pero logré pasarlo y vamos a continuar listo sin más preámbulos vamos a continuar aquí solamente nos faltaría vi javi a ver si logro pasarlo sin game oves y enfrentarme al jefe al mismo tiempo en los mismos capítulos más bien ups qué me emboscó y listo wow no sabía que así podía derrotar las plantas ups mande volar la fruta bumpa aquí tenemos el acuacu wow me puede bueno es bueno saberlo y tenemos fruta bumpa niña me detectó ups ah claro el alnitro si mata cuando uno está bajo tierra wow casi ups ups ya ah claro olvide que en esa en ese suelo es para excavar lo utiliza para excavar y vámonos sigilosamente vamos a evitar esas cajas de nitro y listo tenemos checkpoint y listo una nitro por aquí pero no pasa nada ups sin querer ups vaya fail tan grande que he cometido listo vamos a ir despacito sin que me huele los la nitro y ahora sí toca que pasar así listo y tenemos vida extra y saltamos uy 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 ups me alcanzo la 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 estatua bueno bueno saberlo como van las cosas y toda la pesca una caja vamos a ir despacito y ahora sí saltamos y listo wow eso ha sido un baile ups vaya fail se siente un game over bueno 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 ya lo sabía ya lo sabía ahora vámonos ahora vámonos ya sabemos cómo va así que intentemos no caer ups y listo mandamos a volar a ese leñador vámonos la nitro se mata aunque esté por debajo de la tierra vamos a lo sigiloso vamos a lo sigiloso vamos a lo sigiloso ups bueno el peor el peor lugar donde evitar esas abejas bueno wow de lujo mandamos a volar a esas abejas a la nitro y listo no me dio tiempo para para girar no me dio tiempo para no me dio tiempo no me dio tiempo para no me dio tiempo para pero que no ah claro un mínimo toque y listo vámonos a ir a saco Wow, vaya forma de respetar a las abejas Y ahora sí Una chatua Bueno, dejamos abandonar las cajas de nitro Uy, pero qué Me choqué de sitio Y listo, mandamos a volar este leñador Con un mazo Bueno, pude haberlo mandado a las cajas de nitro Pero bueno Y listo Nos vamos pa' aquí Oh, oh Esto es malo Entre las abejas y las plantas Me tienen acorralado Y listo Y listo Y listo Uy, esas plantas y las abejas me ponen nervioso Vamos a ver si puedo pasar de ellas Y listo Y listo La ruta La ruta Vaya, vaya Se está poniéndose cada vez más difícil Ups Claro La plancha Iba a hacer la plancha Pero no pude Ahora sí A intentar pasar Ups Ah, claro Un 10 botón equivocado A este paso No podré luchar contra el jefe Ahora sí Ahora sí Vámonos Vámonos Barrido Listo Listo A volar Y vámonos 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 Tenemos más frutas Bumpa Esa El suelo marrón Como que es De sigilo Y ahora sí Lástima que me quitaron el acuaco Uy, casi me pilla Uy, casi me pilla ahora listo, perfecto y sin ninguna caída y listo, saltamos y las abejas y tenemos ah, claro iba a ser la plancha, pero las abejas me impiden las plantas y las abejas mala combinación y listo listo por desgracia no tengo a Coacu las granadas y las abejas vámonos ahora sí al menos conozco el punto débil de este nivel listo listo tenemos fruta bomba ¿qué? me he quedado se ha quedado buggeado ahora sí esto va en serio esto va en serio listo listo pasamos pasamos y checkpoint y sin perder a la Coacu wow tenemos tenemos plataformas para correr perfecto así me gusta así se gusta casi por poco y caigo el vacío una nitro rebotando cada vez da mal rollo los bonus estos y listo y listo volamos y saltaremos las cajas wow bueno dejemos las cajas ahí tiradas y que el detonador haga el resto y ahora sí y listo tenemos el cristal y vámonos a lo loco atacar como un enloquecido evitar la nitro y wow activador activado perfecto perfecto a ver si tenemos bueno no tenemos ningún cristal ningún diamante no no se sabe por qué pero bueno el punto es que pasamos el nivel y tenemos y nos encontramos con neocortes o si crash he descubierto que doctor nitrus brío el inventor del rayo y volvo está organizando al enemigo brío fue el culpable de nuestros malentendidos en el pasado me obligó a ayudarle en su complot para dominar el mundo y ahora ha vuelto intentará interponerse en nuestro camino ten cuidado usa la plataforma para entregar los cristales a engine bueno vamos a dejarlo por hoy y otro día continuamos y eso es todo por hoy si les gustó pueden darle clic en el botón me gusta de acá abajo si es la primera vez que se une mis videos suscríbete su video todos los días de acuerdo a horario a mi canal antes de despedirme voy a enviarles saludos a eluciox anagamer garvis etena daniela gamer miguel ángel gamer clásico y matsuyung gamer muchas gracias a todos ustedes por sus comentarios y por su apoyo un saludo a todos y a todas y nos vemos la próxima hasta luego suscríbete 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 suscríbete